Doctor Felipe Rivera, ¿por qué alcanzó, doctor, a escuchar lo que dijo el Ministro de Salud, o no? ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre el senador Osandón? Sí, 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 alcancé a escuchar aquí en el retorno lo que estaba diciendo. Porque él dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Dijo, habría que, hay que esperar que efectivamente se chequee y se confirme que el senador Manuel José Osandón tenga coronavirus. En el comunicado que nosotros recibimos ayer, de parte del senador y de parte de la Cámara Alta, se dice que él tiene coronavirus, que dio positivo nuevamente a la PCR. Yo, lo único que, ¿hay algo que no sabemos? ¿Hay algo que todavía falta por chequear y que estaba aludiendo un poco tácitamente el Ministro de Salud, doctor Rivera? A ver, gracias, José, por la pregunta. Buenos días. A ver, hay algo que es súper importante cuando uno hace un acto médico. Y eso es lo que yo enseño a mis alumnos y lo que practico. Yo nunca parto desde el diagnóstico que me llega, aunque me llegue de cualquier otro médico, incluso alguien que yo sé que sabe mucho más que yo. Yo parto de cero. Por lo tanto, en este momento, con lo antecedente que disponemos, lo que sabemos es que el señor senador Osandón tiene un cuadro aparentemente compromiso del Estado General, probablemente con fiebre, entonces tenemos que corroborar qué es lo que es. ¿Qué puede ser? Puede ser algo inédito, algo muy poco frecuente. La literatura lo ha reportado en China o en otras partes, en que puede haber una residiva, una nueva recaída, pero lo más frecuente es que esto no ocurra. Por lo tanto, tenemos que pensar, primero descartar que no sea un cuadro intercurrente. ¿Qué significa esto? Cuadros virales como el coronavirus producen un estado de baja de la defensa y puede complicarse. O puede ser la expresión de una organización de una neumonia. Puede ser una infección de otro virus, poco probable también, pero existe. Y tercero, puede ser la infección de una bacteria. Por lo tanto, que exista un PCR positivo todavía no nos dice que tenga infección. Nos dice que hay o un virus vivo o un virus muerto o un pedazo de cadáver de virus. Por lo tanto, PCR todavía persistente existen en la literatura y se pueden mantener por un mes y a veces más, que no significa la misma enfermedad. Por lo tanto, tenemos que esperar la resolución y la información ya categórica médica del grupo médico que lo está atendiendo y no basarnos en una declaración. Ya, le parece que es súper enredado en realidad para uno, porque aquí dice, estoy leyendo el comunicado que emitió ayer, el día de ayer. Con sorpresa y preocupación he recibido la noticia de que nuevamente he contraído el COVID-19, dice. Y con esta palabra, el senador Manuel José Osandón confirmó que dio positivo por coronavirus por segunda vez. Exacto, o sea, pero con todo el respeto que merece el senador Osandón, ¿no es cierto?, no es un comunicado médico, es un comunicado de un paciente que está diciendo algo. Primero, no es un comunicado médico que hay certeza que lo tenga. Segundo, un PCR positivo, vuelvo a repetir, no significa que tenga la enfermedad en un paciente que ya la tuvo, porque hay pacientes que persiste en la faringe el test positivo a pesar de que ya no tengan la enfermedad, no sean contagiantes. El PCR busca una parte de la estructura viral y puede ser de un virus vivo o de un virus muerto o un pedacito de virus. Por lo tanto, esperemos la reducción. Lo que sí le podemos decir a la población para que pierda el temor es que la probabilidad que exista una reinfección, una residiva que llamamos en medicina del cuadro de coronavirus es muy poco probable. Están reportados como casos anecdóticos en la literatura. Lo que sabemos es que la producción de defensas, anticuerpos, lo que digo que tienen, dura un tiempo. No sabemos cuánto, pero por lo menos tres veces. Doctor, no entiendo una cosa. ¿Cuál? Que él tuvo PCR positiva en mayo. ¿Quién? Sí, sí. Sí, asintomático. Pasaron 14 días y todo, él se tomó otra PCR. No solamente el examen de anticuerpos. Esa PCR le salió negativa. Sí. Y resulta ser que ahora, dos semanas, tres semanas después, se toma, se empieza a sentir mal. Por eso está hospitalizado. Se siente mal, está mareado, no sé qué otros síntomas más, pero se parece que se siente muy mal. Y entonces la PCR le sale positiva. Entonces uno dice, aquí se están equivocando también las PCR. Por eso quizás el sentido común nos pueda hablar de un recontagio, porque nos han dicho que la PCR es el examen más fiel que existe. Pero la PCR diagnostica cuando es positivo en un paciente que es un contacto reciente de un PCR positivo, cuando es un paciente sintomático, ahí nos da la seguridad. El que sea negativo nos sirve para decir que no lo encontramos o que el examen fue mal hecho o que el examen fue insuficiente. Pero el valor predictivo negativo, que significa cuando es verdad que es negativo, no es muy alto. Lo que es alto que encontramos que es positivo cuando existe la enfermedad. Por lo tanto, puede ser que cuando dio negativo haya sido un error muestral o porque tenga poca bacteria, poco virus o porque haya sido mal hecho. Felipe, está la posibilidad, disculpe que lo llegue a este lugar, pero que el primero haya sido un falso positivo el que tuvo en mayo porque no tuvo nada. En mayo no tuvo nada y se suponía que de la persona que él se había infectado, el señor Quinteros, el otro senador, tuvo un falso positivo y después se hizo otro examen. ¿Y no estaba contagiado Quinteros? Es que ahí yo tengo mis dudas con ese caso. Lo que sí le puedo decir es que el PCR es altamente definitorio de la existencia de partículas virales, del segmento del RNA, del material genético del virus. Por lo tanto, encontrarlo en un individuo nos dice que ese individuo tiene presencia del virus. Que si tiene sintomatología es un caso positivo, si es contacto reciente es un caso positivo, si está con signos radiológicos de enfermedad es un caso positivo. Pero por eso no existe un test de salida, en ninguna parte se exige un test de salida porque en algunos pacientes puede dar positivo todavía hasta los 30 días y más. Sí, pero todos los doctores mueven la cabeza, pero el senador Quintero le salió falso positivo. O sea, no estamos... Yo no estoy... No, no le salió falso. Dicen que no, ¿eh? A ver, ¿por qué no, Janet? Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que... Lo que yo conozco es que el primer resultado efectivamente fue positivo. La contramuestra que fue tomada, que fue procesada muchos días después, apareció negativa. Pero las muestras, pasados ciertos números de días, es posible que sean negativas porque ya en realidad ya no sirven. Por lo tanto, si uno tuviera médicamente, el senador fue un caso porque fue positivo. Eso es lo que sabemos ahora. Ya, pero para ponerlo súper en fácil... O sea, todas las defensas en el Quintero están en cuestión ahora. Sí, sí. Pero para saber, como uno, como ciudadano, duda, con esto empieza a dudar de los resultados de los exámenes. En general, los falsos positivos casi no existen y los falsos negativos son más frecuentes. ¿Ves, Dr. Brunstein, para que le demos la palabra también, Dr. Brunstein? Sí. Mire, que haya un falso negativo de un PCR es extraordinariamente raro. O sea, en el fondo, perdón, los falsos negativos son mucho más frecuentes que los falsos positivos. En ese mismo sentido, lo de este senador que estábamos hablando, nosotros debemos asumir que salió un positivo y el segundo examen fue un falso negativo. ¿Me explico? Sí. Entonces, él nunca, él tuvo la enfermedad, pero ahí hubo temas de otro tipo y en el fondo fue una defensa, como dijeron ustedes. Fue una defensa. Y en el caso del señor Osandón, estoy de acuerdo aquí con el doctor Felipe Rivera, ¿no es cierto? En que es muy extraordinario que uno se vuelva a reinfectar. Como decía el doctor, ejemplificándolo, sería un caso para publicarse. ¿Ya? Entonces, también hay que considerar que uno puede presentar, no hay exámenes de salida, como también se dijo acá en el panel, y uno pudiese presentar un PCR positivo hasta 40 días después con el virus no activo o, entre comillas, muerto, ¿no es cierto? Segmentos del virus hasta 40 días después de ya no presentar la enfermedad. Entonces, lo que dice el doctor ahí desde la lógica médica, que a mí también me llevó esa enseñanza, ¿no es cierto? Que es que uno tiene que partir de los antecedentes nuevos. O sea, el doctor, perdón, pero sabemos por lo público, ¿no es cierto? Que nuestros senadores tienen diabetes también, ¿no es cierto? Y otras cosas, otras patologías asociadas. Entonces, habría que ver si no haya una reinfección, por ejemplo. Dime, dime. Pero como médico, solo una consulta. Como usted, médico. Sí, dime. ¿No es extraño que el senador haya pasado un positivo sin ningún síntoma, según él, y ahora de otro positivo y sienta los síntomas del coronavirus? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre. O sea, ¿podría ser una persona como el senador asintomática asintomática? Lo que pasa es que habría que ver si realmente fue completamente asintomática, porque el síntoma más común que existe en las personas ambulatorias con coronavirus es la cefalea, algo de cansancio. Pero, ¿se fija? Entonces, lo más probable es que, como decía el doctor Rivera, hay que volver a analizar clínicamente, a partir de la anamnesis, a partir de nuevos exámenes, es que no haya ocurrido ahora una sobreinfección, por ejemplo, por una bacteria, y estemos presentando el PCR positivo, pero del cuadro anterior de coronavirus. O sea, habría que partir de la hipótesis más probable. La hipótesis más probable es que él no tenga coronavirus, no se haya reinfectado. Eso es lo más probable. Ahora no se puede descartar, pero eso es lo más probable. Sí, lo que pasa es lo que pregunta Julio, es bien en lo que uno le salta la duda, porque ya, yo fui coronavirus, tuve coronavirus, fui asintomático, porque yo conversaba con él, fui asintomático, no sentí nada. Luego pasaron los días, me hice una PCR, un IgG, no tengo, no sé si el resultado de la IgG, salió negativa la PCR, pero ahora le vienen los síntomas. Y siempre cuando usted decía, doctor Brunstein, que el virus puede durar 40 días en el cuerpo de la persona, pero generalmente esos 40 días son con los últimos días más bien asintomáticos. Es raro que le surjan los síntomas. Por eso, ahí va el doctor Rivera puede... Claro, el 18 de mayo, él tuvo la PCR positiva, Doc, y ahora, un mes después, un mes y medio después, le aparecen los síntomas. A ver, claro. Yo pienso que el doctor Rivera tiene la opinión más certera. Sí, se lo apuntamos al doctor Rivera. Mira, ¿sabe lo que pasa en los siguientes? Es que aquí hay que sacar una cosa de lo que se piensa que es certeza. La sintomatología, que son las molestias que tiene un individuo, son patognomónicas, que es una palabra que usamos los médicos, cuando ese síntoma es categórico característico de una enfermedad. En el coronavirus existen síntomas generales, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, que lo puede dar cualquier virus. Lo que pasa es que si un individuo tiene un PCR positivo, o está dentro de un ambiente epidemiológico en que prácticamente no hay otro virus, o que tiene un examen positivo radiológico, esos síntomas inespecíficos corresponden a un coronavirus. Pero no obstante ello, frente a un individuo específico, uno debe reanalizar, como en este caso, y dice, ya tuvo la PCR posida hace un mes, tiene estos síntomas, ¿será lo mismo o es otra cosa? Es un cuadro viral de este 2,5 de cuadros de virus que están circulando todavía en este país, en Santiago especialmente, porque no hay cero, hay 2,5, 3%, o es una complicación de una bacteria en un paciente que tiene comorbilidad, una neumonia, una organización de su enfermedad pulmonar, que también puede dar síntomas generales. O sea, todas esas cosas hay que pensar. O sea, no piensen que todo paciente que tiene, saquemos este periodo epidemiológico, un paciente de fiebre, dolor de garganta, no es un coronavirus si en estos momentos vive, por ejemplo, en Nueva Zelanda, probablemente. O sea, el diagnóstico se hace en punto de vista epidemiológico. El diagnóstico se hace en punto de vista epidemiológico, el diagnóstico se hace en punto de vista epidemiológico, ahora, acaba de informar que dio positivo a su PCR. Lo que no sabemos es, por lo que lo escucho este interpreto, doctor, ayúdeme, lo que no sabemos es si se volvió a infectar o que lo más probable, piensan los médicos, que siga siendo residuos del mismo COVID que tuvo hace 2, 3 semanas, 4 semanas atrás. Ah, estaba leyendo, no sé si le gusta el fútbol, Felipe, pero estaba leyendo CNN en español. Sí, Universidad de Chile, el mejor equipo del mundo. Aparte, la Chile juega en un equipo un poquito más trascendente que se llama Juventus, el jugador que le voy a hablar, que es Dybala, el delantero Dybala, ¿no? Que se recupera de COVID-19 tras dar positivo 4 veces en 6 semanas. Esta es la realidad de Dybala, figura del fútbol mundial, de la Juventus. Aquí está, dice CNN en español, precisamente da esta información y precisamente se lo explican los médicos a partir de lo que dice usted, Felipe, que hay personas que quedan, parece, residuos virales por mucho tiempo. No es que se reinfecten sobre, se sanen, se reinfecten, sino que queda más o menos. Por eso le pongo el caso de Dybala, aplaudiendo la Universidad de Chile, al igual que usted, Felipe, ¿ah? Que es mucho mejor que el Juventus, aunque no tenga estado ahí. Lo que pasa es lo siguiente, eso significaría sacralizar y colocarle un monumento al segundo PCR que fue negativo. Ese puede ser un falso negativo, absolutamente. Si los falsos negativos en los pacientes comunes y corrientes, no es cierto, son frecuentes o no tan frecuentes. O sea, la positividad, la sensibilidad del PCR es más o menos un 80% en promedio, un poco más, un poco menos. Por lo tanto, hay un 20%, redondando la cifra, que puede ser negativo. Mayor razón si el segundo fue después de un tiempo. Y el tercero, que sea realmente la correspondencia de su enfermedad antigua. Yo no discuto que pueda ser una reinfección, pero la probabilidad estadística es muy baja. Ahora, que tenga manifestaciones generales, puede ser de la enfermedad o de otra cosa. Ya, si usted fuera el doctor de Manuel José Sandón. Estamos preocupados. Estamos ya. Yo creo que más que el caso, por ser el senador, es para entender la enfermedad. Llega este caso, ya conocemos el antecedente. Le tomaron el PCR hace dos días positivo. ¿Qué le falta a usted para, porque lo dijo el ministro París, falta algo para decir que efectivamente tiene coronavirus? Si tiene al señor José Sandón hospitalizado con fiebre y mucho malestar. Tiene un PCR positivo. ¿Qué le falta decir para efectivamente reafirmar médicamente que tiene coronavirus? Primero que nada, me falta yo hacerle la anamnesis, que es una buena historia clínica. De cuándo le empezó toda la molestia, etc. Segundo, un buen examen físico, que significa mirar los pulmones, tocar el abdomen, ver si no hay ninguna flevitia, una inflamación. Todo lo que debe hacer un médico, que no es solamente examinar los pulmones en estos casos. La tercera cosa, hacerle exámenes complementarios. Un hemograma para ver si hay leucocito aumentado o no. Si hay vaciliformes, que son las formas juveniles que se observan en infección. Examen de orina, una buena imagen pulmonar, un escáner. Y hacerle exámenes de acuerdo al examen físico, que puede ser buscando otras cosas. Hemocultivo, cultivo de orina, para ver si hay una bacteria. Es decir, mirarle la garganta, la faringe, para ver si tiene una amigdalitis. Todo lo que se hace en un paciente con un cuadro febril. Que en estos momentos, por más que haya coronavirus, uno siempre debe partir de cero. Porque el error más frecuente nosotros los médicos, es cuando nos casamos con un diagnóstico del médico que viene antes. Porque partimos de ahí con una suma de errores. Uno debe partir de cero, siempre. Aunque venga firmado por el profesor más encopetado de la universidad. Oiga, doctor. A ver, también, Yanet. Puede ser esto, porque hemos escuchado que las muertes son de coronavirus o por coronavirus. Me estoy acordando del ex excepción, el excepción Bernadino Piñera. Él murió de neumonía por coronavirus. ¿Podríamos estar acá frente a un cuadro de neumonía por coronavirus? Y por lo tanto, no es propiamente coronavirus. ¿Así se entiende o no? Oye, yo quisiera decir otra cosa. También habría que agregar que probablemente uno le daría un testeo de anticuerpos para ver si tiene Gigi y Gm. y un panel viral para ver si es que no es influenza A, influenza B o alguno de los otros que pudieran estar explicando este cuadro en un paciente que tiene todavía un PCR positivo. Con respecto a si se muere por o de, esa es una discusión bien interesante. Es interesante porque en el caso de un paciente que está enfermo, que hace una neumonía y que es positivo en este minuto a coronavirus, el paciente se muere, la causa que genera la neumonía es la infección por coronavirus. Por lo tanto, viene la causa originaria, infección por coronavirus, la enfermedad que presenta, neumonía, y el episodio final que siempre es paro cardiorrespiratorio. Pero el obispo Bernardino Piñera sin duda que se murió por coronavirus, eso no hay duda alguna, es como lo que hicimos antes de desmitificar un poco lo del senador, también ahora médicamente él es un paciente cuya causa de infusión es cómica. Claro, estaba leyendo acá un poquito, porque la gente se preocupa, hay 250.000 personas recuperadas aproximadamente, entonces hay 250.000 personas que dicen, oye, yo ya pasé por esto, yo ya me enfermé, ya estuve en cama, o estuve en la clínica, o me sentí pésimo, ahora estoy, me dijeron que por lo menos un rato no me iba a contagiar, ni me iba a contagiar, y pasa esto, Eduardo. Entonces genera mucha duda, genera miedo, genera pánico también, entre los compañeros, dicen, Chuta, yo aquí llegué vendiendo la pomada, disculpe que lo diga así, de una manera tan feliz, yo llegué aquí vendiendo la pomada como que ya estaba listo, aquí a mis compañeros les dije, ya no infecto, ni me infectan, y todo, pero ahora me tienen con una mascarilla, me tienen con un bioma, de todo después de los andones, entonces, Eduardo, genera mucha incertidumbre en la gente, por eso es bueno hablar del tema, ¿qué le podríamos decir a las personas? Yo creo que lo más importante quizás es tratar esto como un caso anecdótico. Exactamente, bueno, del punto de vista de la salud pública, es verdad que estamos en escenarios de incertidumbre, donde nosotros, la cantidad de anticuerpos que está produciendo la población pudiesen variar, pero están dentro de un 20%, ¿no es cierto? Pero es un caso anecdótico y extraordinario de que una persona pueda reinfectarse por coronavirus antes de los tres meses al menos, después de haber tenido coronavirus, diagnosticado por una PCR positiva, y síntomas clásicos o siendo asintomáticos, y eso es lo que yo le transmito a mis pacientes, y eso es lo que debiese transmitirse en realidad a través de las redes sociales y de la comunicación en general. Como decía, tomo nuevamente lo que dijo el doctor Rivera, perdona, Julio César, que sería un caso digno de estudio y de publicación internacional en una revista o nacional, este tipo de casos, así como lo de Dybala, que puede haber sido más que una reinfección propiamente tal, nuevamente estamos hablando de que sigue apareciendo positivo el examen de PCR, pero como decía bien el doctor Rivera, un examen no hace el diagnóstico, el diagnóstico lo hace la historia clínica del paciente, el contexto donde se da, te fijas, un montón de cosas, entonces a las personas que nos están escuchando, que después de haber tenido su PCR positivo, si están asintomáticos, ya se sienten bien, han pasado sus 14 días de aislamiento y están bien, en el fondo tienen que pensar que la probabilidad de reinfecciones tiende a cero. Es bueno eso, en el corto plazo, en el corto plazo. Estamos, lo que podríamos, lo que avala nuestro comentario es que estamos frente al senador más positivo de la nación, que es el senador Osandón, y que la verdad no tendríamos que preocuparnos, el doctor Felipe, el caso anecdótico, un caso pequeño, Eduardo también lo dice, un caso así que la gente, la ciudadanía, tranquilo, esto no es habitual, yo creo que eso es relevante comunicar, Eduardo. Sí, también, con respecto a lo mismo, a través de esto que estamos hablando de los mensajes, Monse también, Julio César, que hemos estado hablando durante la mañana, que ustedes están tomando, han estado conversando sobre esto que ocurrió, también que puede ser importante esto que ocurrió con el presidente, ¿no es cierto? Que también como lo del señor Osandón da un ejemplo o educa a la población, yo, mire, si me permite un segundo digresión sobre eso, porque estaba escuchando con atención todo lo que hablaban, esto no fue un error, fue un mensaje, ¿y sabe por qué se lo digo yo? Porque es un mensaje del presidente ir a comprar, es un mensaje del presidente el que va a comprar un vino que se ha considerado que pudiese ser esencial o no esencial los alcoholes, es un mensaje algo más suave de lo que puede haber hecho un presidente en otro país, que sale sin mascarilla, por ejemplo, paseándose, pero no debe considerarse como un error, es un mensaje, ¿y sabe por qué se lo digo? Retomando por los comentarios que dice también nuestro ministro París, que dijo hoy día en una radio y repitió hoy en el informe, en el cual él fue enfático en decir que las decisiones de salir de cuarentena y las decisiones que se están tomando son decisiones de salud, y yo veo ahí una contradicción y veo que hay una colisión, yo siempre trato de pensar de buena fe, pero viendo que no ha cambiado 100% la estrategia, y espero también hay algún comentario aquí de la doctora Janet Vega, que también le tocó enfrentarnos, ¿no es cierto?, con gran eficiencia las epidemias de cólera y la epidemia del H1N1, yo veo que aquí hay una colisión, siempre manteniendo, como decíamos, la buena fe entre la salud y la economía. Y si me deja decirle algo, ¿se acuerda usted, Julio César y Monse, que al principio, cuando estábamos con nuestro otro ministro de Salud, nosotros decíamos que cuatro casos activos o confirmados activos en 10.000 habitantes se consideraban un factor para entrar en cuarentena, ¿sabe usted cuántas comunas cumplen ese criterio hoy día en Chile? 230 comunas, según análisis del ingeniero Enrique Zaval. Entonces, mire, hay comunas donde estamos en un momento álgido, pero extremamente álgido, donde estamos viendo estos pequeños brotes verdes. Ustedes escucharon lo que decían, que hay pequeñas mejorías desde el punto de vista estadístico, ya. Estamos justo ahora donde tenemos que volver a revisar la estrategia para no equivocarnos. Le tomo este ejemplo, mire en el norte. Usted ve el mapa de Antofagasta, ¿y qué es lo que ve? ¿Qué le recuerda ese mapa? Usted tiene Tocopilla hacia el mar en cuarentena y tiene Calama hacia la cordillera en cuarentena. Y hay una comuna entremedio que se llama María Elena, que no está en cuarentena. Entonces, ¿qué le recuerda eso a usted? Se le vienen al tiro las cuarentenas dinámicas, la no consideración de los factores de salud pública o de salud social. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que usted tiene una comuna de María Elena que está pagando un costo social, está haciendo un sacrificio social, tomando la metáfora de la ecología. ¿Sabe por qué? Porque tiene la más alta tasa de mortalidad en relación a la población en la región de Antofagasta. Tiene la más alta tasa de incidencia acumulada. Tiene una desprotección por parte de los traslados que son posibles hacia los hospitales de Calama y Antofagasta. Están saturados las atenciones primarias ahí. Tenemos pueblos originarios. Están los aymaras, los quechua. Ahora, ¿me explico? Entonces, no se están considerando los factores que hablábamos antes, los factores de salud social, los factores... Salud social, claro. Los determinantes sociales. Los determinantes sociales, pero no los determinantes sociales solamente pensados desde la economía, sino que los determinantes sociales económicos, ¿cómo van a afectar en la salud? Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que yo quiero decir es que esa comuna, si hoy día... Le voy a decir al ministro, porque el ministro necesita apoyo. Yo sé que está en una lucha interna, por sus palabras uno se da cuenta y porque uno ha hablado con exministros de salud también, que han sido mis profesores. Está en una lucha interna dentro del comité interministerial y el comité COVID en hacer primar la salud por sobre otras esferas de la sociedad que son importantes. Entonces, yo le diría al ministro de salud que si él no toma cartas en el asunto y transparenta la estrategia para entrar en cuarentena, vamos a estar en problemas. Y que tiene todo nuestro apoyo para hacer entrar en cuarentena, por ejemplo, pequeñas comunas, como María Elena, que está pasando lo mismo que pasó en un momento con Recoleta, que estaba rodeado de comunas que estaban en cuarentena y ellos estaban totalmente solos. Y si no lo hace, eso es un sacrificio social. ¿Sabe usted que María Elena es la única comuna de Chile en la cual las casas, los servicios básicos, y es dueña de una entidad privada y de una entidad privada que todos conocemos, Soquimich? Ellos son dueños, son dueños. Entonces, lo que yo no quiero ver ahí es que haya una colisión entre los intereses de salud de esa pequeña comunidad de 6.500 personas con respecto, y que se invisibilizan por lo mismo con respecto a lo otro. Sí, a ver, sí, Eduardo, vamos a tener que concluir el panel, pero en pocas palabras, Janet Vega, respecto a lo que dice Eduardo Bronstein, porque él señala que aún no es transparente el criterio para decretar cuarentenas. Para usted se transparentó o no se transparentó este criterio. No, yo comparto totalmente lo que dice el doctor Bronstein. Yo creo que en este minuto es el minuto en que es más importante que nunca los mensajes a la ciudadanía. Y insistir, aquí no hay una lucha entre lo económico y lo sanitario. Lo sanitario es el requisito para recuperar la economía. No hay manera de recuperar la economía si es que primero nos recuperamos los sanitarios. Y se está bajando un poquito en la metropolitana. El peor mensaje en este momento es pensar en que podemos volver, porque nos puede volver a pasar lo mismo que ocurrió antes. Entonces, yo también creo que aquí hay distintas visiones al interior de los tomadores de decisiones. Y es muy importante que entendamos, vamos a estar en esta situación por muchos meses. No estamos hablando de días, meses. La nueva normalidad hasta que hay una vacuna va a ser entrando y saliendo en mayor o menor medida de restricciones. y cualquier desescalada asume que ya no tenemos pacientes en urgencia que están siendo tratados, que ya no tenemos los pabellones llenos de pacientes ventilados, no tenemos la pediatría llena de pacientes ventilados y, por lo tanto, estamos muy lejos de esa situación. Entonces, ahora, mayor que nunca, hay que extremar los cuidados para que no volvamos a hacer un rebrote. Hoy día, en Los Ángeles, y esto es muy cortito, salieron el fin de semana y hoy día tuvieron un récord de casos diarios. Entonces, ojo con eso porque el equilibrio es muy, muy frágil. Queremos agradecerle a los tres, al doctor Felipe Rivera, Janet Vega y al doctor David Bronstey por haber estado conversando con nosotros. Que tengan buen día. Gracias, doctores. Ahí vamos a la calle porque Juan Pablo, que era del todo, está donde está la noticia.